Camisero de hilo beige Arregladita y discreta Corazón de oro de ley Tricorniose en la cuneta Trasegando en la cocina Debajo del fregadero Campeando el aguacero Con su corona de espinas Con el puchero en la lumbre No sabe qué preguntar Por la falta de costumbre De costumbre de abrazar Maldosa hidráulica rosa Cañerías que gotean Gabuelita revoltosa Limpia Ni guapa ni fea ¿Quién sabe si fue feliz? Si tuvo amor, sombras, celos No se cambió la nariz Ni la permane del pelo Perene bañador rojo Pamela amarillo tierra Y una niñez con piojos Escarlatina y posguerra Rastrojos de aquel señor Tan familiar, tan ajeno Que vivía en el salud Y no era malo Ni bueno Ahora Manoli vuela Que pedazo de pitacio Pañer Ni cursi ni zapio Dicen que lo dijo Adela Ahora Manoli vuela Que pedazo de pitacio Allí Ni cursi ni zapio Dicen que lo dijo Adela Ahora Manoli vuela Que pedazo de pitacio Allí Ni cursi ni zapio Dicen que lo dijo Adela Ahora Manoli vuela Que pedazo de pitacio Allí Ni cursi ni zapio Dicen que lo dijo Adela Ahora Manoli vuela Que pedazo de pitacio Allí Ni cursi ni zapio Dicen que lo dijo Adela Ahora Manoli vuela Que pedazo de pitacio Allí Que pedazo de pitacio Que pedazo de pitacio